De noche, todos buscamos tener un cuerpo cerca. Body Worlds Vital, una exposición que nos permite ver el interior del cuerpo humano y los beneficios de un estilo de vida saludable. Jueves por la noche, hasta el 24 de octubre a partir de las 19 horas. Universum, Museo de las Ciencias. Universum, Museo de las Ciencias.